Muy buenas tardes familia Rosario, muy buenas tardes República Dominicana, muy buenas tardes mundo El Recreo RD mi gente, una vez más con todos ustedes, traiéndole un poco de las informaciones que han estado pasando y de las expectativas en el caso, en el proceso de nosotros, la familia Rosario Familia hemos estado al pendiente, hemos estado bien cerca, hemos estado siguiendo, dándole seguimiento al proceso y al caso como siempre lo hacemos, como familia que somos, familia pero estamos bien decepcionados estamos bien decepcionados de la misma familia porque el 70% como ya dije en uno de mis videos anteriores sigue con una venda, sigue ciega, familia muy decepcionado, muy poca presencia en la marcha que se realizó al Palacio Nacional se quedaron los primos en la casa con miedo y muchos, lo entendemos, tenían que trabajar y cosas así Anyway familia, estamos muy decepcionados porque la misma familia que se movilizó que tuvieron la valentía y el valor de ir a protestar por lo nuestro está siendo crucificada por la misma gente, por los encargados de llevar este barco a un puerto seguro como lo es la Comisión Internacional, el señor Puerto Real y demás Estuvimos escuchando ese audio de Mr. Chulito al otro día de la marcha que eso es para mí una burla hacia la familia, aunque la familia no lo vea de esa manera Mr. Chulito, the next day, el día siguiente, vino con un audio de un señor que supuestamente él estuvo en la supuesta comisión que ingresó al Palacio y supuestamente dice que alguien le dio a una mesa de mal manera que no hubo un buen manejo de la comisión que entró hacia el Palacio porque estuvieron peleando, perdón, uno con otro adentro, según Chulito pero Chulito, eso no viene al caso porque ninguna de esas personas hablaron mal de ustedes en los canales noticieros lo contrario, dijeron todos ellos que se expresaron dijeron que estaban de parte de ustedes también apoyándolo a ustedes porque son familia a mi parecer Mr. Chulito, ese audio o esa manera de expresarte no debió de ser al igual que LeBron Chine que quiere ser líder y escuché su audio diciendo que nada más fueron tres gatos a la marcha LeBron, en este momento la familia no está en plan de competencia de quien lleva más personas a la marcha y cosas así la familia lo que necesita que nos unamos todos y peleemos en contra del monstruo que está parando la felicidad de esta familia al igual Dani Núñez sigue hablándole dándole agua dulce a la familia sin ninguna fruta solo agua dulce porque hasta el momento los frutos no se han visto muy desencantado mi gente de la familia porque en realidad se habló que la marcha siempre será pacífica y hasta el momento gracias a Dios lo ha sido todas las marchas que se han hecho gracias a Dios no ha pasado nada nada de violencia porque la familia ha estado unida pero esta marcha debió de ser un poco más escuchada o un poco más activa anyways mi gente también en mis videos siempre recibo una unos unos personajes que al parecer trabajan para la central de derecho o trabajan para el doctor o son partes del 70% de la familia que tiene la venda puesta y me atacan y hay un tal Londres Inglaterra que me está diciendo amenazándome prácticamente diciéndome pero yo no cojo esa a nadie yo tengo mis abogados de aquí y lo tengo preparado para cualquier problema o cualquier mal entendido porque yo nunca he dicho que el doctor es un ladrón o que sonso es un ladrón nunca yo siempre le mando fuego por su perdón irresponsabilidad que ha tenido el señor Johnny Puerto Real Reyes al igual que la comisión internacional cada uno de ellos y el consejo de familia para no olvidarme todos han sido cruel y confabulado confabulado perdón para seguir poniendo esta familia a sufrir así es que Londres Inglaterra di lo que tú quieras y haz lo que tú quieras yo nunca he dicho que nadie es ladrón siempre he dicho que este caso no se ha no se ha administrado de la manera que se debe o se debió haber administrado desde hace tiempo así es que familia este este es el pequeño resumen que le tengo de todo lo que ha pasado en los en los últimos dos días vamos a ponerlo pero anyways familia suscríbanse denle likes y déjenme su comentario en la caja de abajo que yo se los respondo pero vamos a seguir luchando familia no desmayemos vamos a seguir tratando de buscar el fin de esto familia necesitamos acabar terminar con esto pero ya por otro lado familia me me confirman que la comisión internacional central del derecho Johnny Puerto Real y demás han estado a puerta cerrada ayer y hoy y posiblemente mañana en reuniones importantes acerca del pago esperemos familia como siempre digo que no sea otra bola más de parte de estas personas que en realidad como siempre digo y por eso siempre sigo neutral no han enseñado nada de prueba ni un papel ni nada que no acredite que en realidad somos millonarios o que tenemos que esperar porque como esperamos familia si no nos han enseñado la veredición del por qué debemos esperar a mi parecer familia anyway familia se le quiere recreo RD desde canada denle like suscríbase como ya dije bendiciones para cada uno y que tengan un buen día amén a mi no